En la correspondencia a la sesión municipal de este martes 12 de julio, llegó un documento de la auditoría municipal sobre la resolución de la Procuraduría de la Ética, donde ordenó el rechazo de la denuncia y el archivo del expediente en contra del presidente municipal Hams Cruz y el alcalde Jeffrey Montoya. A ambos se les vinculó con el caso Fénix, el cual se sigue contra un grupo por legitimación de capitales y donde el cabeza de la organización es un hombre de apellido Segura, empresario de Pérez Celedón, quien está detenido. En el caso de las autoridades municipales se les vinculan conversaciones con este empresario, las cuales constan en los expedientes judiciales del caso. La respuesta de la auditoría interna se da tras solicitud por parte de la fracción oficialista. Al señor auditor, que yo se la solicito, que por favor, mediante una moción la semana pasada, que se refiera sobre si la Procuraduría de la Ética se había pronunciado en algún momento sobre el tema. El señor auditor manda respuesta hoy y que recordemos que nosotros, como fracción del Partido Unidas Sociales Cristianos, fuimos los que le solicitamos al señor auditor levantar una investigación. Y él decidió mandarlo a la Procuraduría de la Ética. Nosotros fuimos los que solicitamos una investigación en contra de mi persona y en contra de don Jeffrey, si había algún aspecto que investigar. La Procuraduría de la Ética lo que manda a decir en este momento, a través del documento que ustedes pueden adquirir en el momento de la firmeza de la correspondencia, es que se archiva el documento. Y entonces es más amplio en su declaración, pero básicamente lo que dice es que se archiva el documento, que no encuentran ningún delito o por demás dentro del accionario. El caso Fénix se dio a conocer en marzo de este año y según el presidente municipal, no se refirió al tema antes hasta no tener la información clara de las autoridades. Yo callado, porque yo sé que yo no tengo, que nada debe, no tiene miedo de nada. Yo precisamente por eso le solicité al señor auditor que lo mandara a la Auditoría de la Ética para que fuera investigado, porque yo la verdad es que yo no tengo ningún tema que aclarar ante la justicia sobre ningún tema de estos relacionados a estos temas que me quieren involucrar. Yo creo que yo sé que es un tema meramente político y que uno se somete al escrutinio de los partidos opositores a los que uno se encuentra y lo van a hacer indiscriminadamente sin pensar que en algún momento pueden estar afectando a niños, a madres, a personas que están detrás de uno. A mí no me van a afectar en nada porque yo sé que yo no he hecho nada, pero a las personas que están detrás de uno a veces uno sí siente que es injusto lo que hacen de frente a una cámara para tratar de ganar votos. Cruz fue claro en que de ahora en adelante se defenderá y afirma que demandará a quien lo difame sobre este asunto. Porque ya yo en este momento sí tengo, yo me quedé callado hasta tener, porque yo no quería defender solo, ahora sí tengo para defenderme con la Procuraduría de la Ética y la Auditoría del Consejo de la Municipalidad en el que dicen que yo no tengo ninguna situación anómala a mi puesto, entonces ahora sí me quieren seguir encasillando en ese lugar, este sí vamos a tener que ir a responder a la corte. Lo que estamos viendo es prácticamente los mismos partidos de los que están haciendo los mismos ataques aquí en el Consejo Municipal, es una cadena y uno entiende. En ese caso también procedería si ya se sale, digamos, de lo normal. Correcto, correcto, uno entiende que son redes sociales y uno, algunas personas entienden que lo van a hacer por default y ya, pero si ya se pasa de lo normal y ya interponen algo contra la moral de mi familia, ya ahí sí voy a tener que actuar. Afirma que en este momento no hay ninguna denuncia judicial sobre el tema. Nadie ha puesto ninguna denuncia en contra mí o en contra del señor alcalde. ¿Por ese tema? Por ese tema, por otros temas seguramente por no atenderles ahí, no darles la palabra o el micrófono en otros medios, pero en lo que es el Departamento de Justicia yo nunca he sido acusado de nada. Y en este caso hablando del caso Fénix, que es el que se está relacionando directamente. Ni ese ni en ningún otro, yo no, gracias a Dios nunca he ido a la corte por ninguna situación que me involucre. En sesiones del Consejo Municipal, el grupo de oposición solicitó en reiteradas ocasiones la renuncia tanto del presidente municipal como del alcalde por ese supuesto vínculo en el caso de legitimación de capitales. Sin embargo, sus mociones no fueron aprobadas. Sin embargo, sus mociones no fueron aprobadas.